Queridas amigas, amigos, ante todo agradecerles a todos que en este cruel invierno anticipado que nos ha tomado por asalto estén esta mañana aquí acompañándonos, sobre todo para una actividad que es fundamentalmente pensar. Y agradecemos a los dos colegas y amigos que nos acompañan y a nuestro visitante, Alberto Spetorowski, que todavía ha estado muy en los debates, pero que fundamentalmente es un intelectual, una conciencia libre y que eso es lo que nos importa acá, porque hoy estamos aquí para eso. En medio de tantos ruidos que se oyen en el mundo y también en nuestro país, de cuántas anécdotas a veces tan banales, es muy importante la reflexión sobre los principios fundamentales. Y en el Uruguay, así como la libertad de expresión es radical, también lo ha sido desde siempre su laicidad. Es decir, este Estado, esta República laica, fundada en la célebre escuela laica gratuita y obligatoria de José Pedro Varela, que como un emblema y una sola palabra recitamos desde niños, ha sido la gran construcción de la tolerancia, la gran construcción de la apertura, la gran construcción del respeto y la libertad. Y nos hace mucho gusto ver que aquí hay algunos colorados, otros que no lo son, tenemos desde una figura emblemática de la Iglesia, como Monseñor de Castilla, que nos acompaña y nos alegra mucho, como también algunos jerarcas de la masonería que también nos acompañan y nos alegra mucho. Y eso habla del ecumenismo de esta actividad y de este principio de laicidad que como todos sabemos recorre nuestro debate, nuestra historia y siempre está constantemente renovado. Usted me decía el otro día, pero laicidad y cómo discutir en el Uruguay. Bueno, usted ya lo vio y ya lo sufrió. O sea, que la laicidad fue un gran debate en el siglo XIX con el debate Estado-Iglesias o Estado-Creencias. En la mitad de los últimos 40, 50 años el debate se ha desplazado a otros debates de creencias y a otros debates de dogmas. Cuando aparecieron lo que Raimundo Arón llamaba las religiones seculares, es decir, las concepciones políticas que degeneraban de serlo a pasar a ser dogmas religiosos respetados e impuestos. Y eso es el amplio concepto de la laicidad que suele estar en debate, ahora también mucho, en los ámbitos educativos, cuando se introduce el fenómeno del proselitismo, condenado por la propia Constitución, que en todos los ámbitos del Estado no acepta de ninguna manera proselitismo de clase alguna. De modo que esta es una jornada de reflexión que vamos a comenzar pidiéndole a Alberto, viene del puerto. Ayer tuvo actividades en la Universidad de Itela, antes había tenido acá en la Universidad de RT, en la Universidad de la República era uno de los motivos de su venida también, por ahora no estamos en eso, por razones conocidas y no deseables, pero en todo caso muy grato que todo esto permita renovar la discusión, porque renovar la discusión tiene que ser permanente. Vivimos un tiempo de gran confusión ideológica, de gran confusión, los agredidos pasan a ser agresores, los agredores agredidos, todos vivimos en un mundo de tergiversación permanente. Más razón que nunca entonces para reafirmar principios. Con estas palabras entonces, le pido acá al profesor que arranque esta jornada con esos temas que él viene estos días hablando desde su perspectiva, yo diría, mediterránea. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias al distinguido público que está aquí en este lugar emblemático, y a mis colegas de mesa que, digamos, en realidad vengo a aprender de ellos, porque ellos son los expertos específicamente sobre estos temas, así que yo voy a hacer unas pequeñas reflexiones desde el trabajo que hice yo con respecto, mi trabajo fundamentalmente sobre Europa, la palabra israelí se menciona. Yo me dirigí en esto, yo trabajé sobre Europa, trabajé especialmente sobre Francia, comparación, la distinción de la laicidad de Francia con Gran Bretaña, en definitiva el Estado secular, inclusive con la división entre Estado y religión en los Estados Unidos. Hice una comparación porque era, ahora voy a explicar por qué llegué a eso, pero fundamentalmente cuando me llamaron aquí la primera vez que hace un año, porque me trataron de explicar que acá había un problema de laicidad, ahora yo nací aquí y concuerdo con lo que decía el presidente, me interesó desde el punto de vista intelectual, inclusive aprender por qué aquí había un problema de laicidad, si yo no lo había vivido como problema nunca, en una palabra, había nacido, o sea, mi padre viene expulsado de Europa, llega acá, nacen sus hijos y qué es lo más lindo que encuentran en esto de acá, la escuela pública, la túnica, la cuestión que nunca se cuestionó, o sea, jamás me lo cuestioné, no era una cuestión que no me aparecía como problema, me parecía como que era, ¿sabes lo qué? Ni siquiera virtud, era existencial, era una cuestión que fluía, y que no era, por eso como tema me interesó por qué había un problema, y eso, la verdad que los profesores de la Universidad de la República, de Luis del Ar, como Andrea Díaz y otros, es que me llevaron a eso, por decir, mirá, acá hay este problema, bueno, muy bien, la verdad que quiero aprender qué es lo que pasa acá con esto, que para mí era un problema que no tenía nada que ver con el Uruguay, pero sí tenía mucho que ver con el tema que estaba investigando yo en estos momentos, que supuestamente no tendría que ver, pero que se le presentó, que es en el caso de Francia, y la pregunta es por qué, si Francia es como que si la patria de la laicité, y en los últimos, digamos de los años 2000 para adelante, empezaron a surgir una cantidad de libros, y en cantidad de corrientes ideológicas, muchas de ellas muy buenas, se podría decir, pero que básicamente tocaban del costado, de adentro, de así, pero el tema de la laicidad en Francia, ese era como que el punto, era el punto teórico, ¿no? ¿De dónde venían esos nuevos expertos, o nuevos, digamos, políticos filósofos, que es el campo que yo me dedico, venían del mundo anglosajón, de las universidades anglosajonas, generalmente, ya en los años 90 se empezaba a hablar de algo que no era que tenía, era contrario a la laicidad, pero que de a poco la iba a tocar, que eran las teorías multiculturalistas y las teorías identitarias, y muchas de esas teorías acusaban a la laicidad de Francia de ser estructuralmente dura, dura de carácter, dura de entender, es decir, no admite la diferencia, y claro que había como una cuestión que, sí para los Estados Unidos y también para el espíritu anglosajón, el espíritu de las comunidades, era importante, para Francia el espíritu era la comunidad republicana, era como diciendo, a ver un momentito, somos todos iguales, acá en la cédula de identidad no te marcamos de dónde venís, ni qué religión tenés, ni qué color, ni nada, como se dice, un concepto que hoy es insulto, color blind, color blind, soy ciego de colores, ese era el espíritu del republicanismo francés, ciego de colores, como decía también, ciego de cultura, pero no, por favor, como ciego de cultura, sí, sí, soy ciego de cultura, todas para mí son iguales, no tengo nada en contra de tu cultura, pero acá somos todos republicanos, somos todos situados, somos todos, este, como que se dice, ciudadanos, eso es lo importante, eso fue lo importante desde el momento uno de la revolución francesa, y eso fue lo que quedó, ahora, con la evolución del mundo, con la evolución del mundo desarrollado, eso vino a ser desafiado por obviamente comunidades que venían de inmigrantes, en fin, etcétera, etcétera, que esas comunidades de inmigrantes eran muy diferentes o por lo menos traían otra connotación a la comunidad de inmigrantes que se estaban dando en los años anteriores, hasta los años 70, a ver si lo vamos a poner acá, digamos, entonces los defensores de ese republicanismo laicista éramos definidos como jacobinistas, éramos los nacionalistas republicanos que habían pisoteado todas las diferencias culturales y las diferencias regionales y todo ese asunto, eso quedó identificado como eso, cuando laicismo en realidad no era eso, no era eso, pero daba para pensar que podía llevarse a esa dirección, entonces nos encontramos que hoy en día, y ese fue el motivo del libro mío que escribí sobre la presencia de los musulmanes en Europa y qué era lo que había pasado y la verdad que al analizar el caso con Gran Bretaña, por ejemplo, me encontré que Gran Bretaña en definitiva también tenía el problema que lo quería resolver de una forma más liberal y no podía, y en definitiva no puede, tenía casos, por ejemplo, como el archivishop de Canterbury, Roman Williams, que quiso, por ejemplo, como un gesto de buena voluntad darle lugar a la ley británica, la ley de la sharia musulmana, como diciendo, no es la ley de la sharia para todo Gran Bretaña, pero si los musulmanes quieren tener la ley de la sharia, nosotros, como un Estado que está abierto al multiculturalismo, lo incluimos dentro de la ley británica. Eso, obviamente, que saltaron los seculares por un lado, diciendo, no, eso de ninguna forma, pero lo más interesante es que los que saltaron primero fueron las mujeres musulmanas y saltaron las mujeres musulmanas y eso es lo más interesante del asunto, no porque querían transformarse en laicas, ellos querían casarse con jóvenes musulmanas bajo un casamiento musulmán, eso sí, pero querían que sus derechos estén protegidos por la ley británica y no por la ley por la ley de la sharia, ese era el asunto, eran vivas, entendieron el asunto. Entonces, claro, esa ley se derrogó, no se podía incluir, porque era justa, y ahí es la pauta de un debate que se está dando también acá, que se está dando en el mundo, que se está dando a raíz de todos los acontecimientos últimamente, que es que el derecho feminista, el derecho también de las comunidades, o si lo quieren llamar de la agenda de género, entra dentro de la laicidad, es parte del asunto, no es problema, lo que no puede es aceptar que comunidades destruyan esos principios que permiten ese discurso de género por elementos religiosos, o sea, eso el Estado no lo puede aceptar, y eso es obviamente lo que sugiere Francia y lo que Inglaterra se encontró con el debate dentro de sí mismo y lo entendió por la puerta de atrás porque como ya les digo, las propias mujeres musulmanas se lo exigían, les estaban diciendo sí, no, no es que yo no quiero estar dentro de la comunidad musulmana, por supuesto que sí, pero cuidado, yo estoy acá y quiero estar protegido por la ley de acá, no vivir, porque si no me volvería a Afganistán, no, 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 de ninguna forma, ese dato quedó así muy claro y explícitamente y también sucedió en Holanda, que es otro de los casos que había estudiado, en Holanda también es un país multicultural por definición, está dividido en pilares, está dividido en pilares, pero claro, el pilar fundamental o el pilar que ante todos los pilares el que quería ser dominante era el pilar secular y tenían razón, porque el pilar secular es el que le permitía a las demás comunidades vivir en libertad, así de sencillo, en una palabra, no querían ser laicos, pero tenían que ser laicos, porque la laicidad es la que permite en definitiva el desarrollo de comunidades religiosas en paz, en libertad, bajo protección de sus propios, digamos, de la propia gente que pertenece a la comunidad, es como diciendo la comunidad está bien, la religión está bien, pero proteger a las mujeres de la comunidad, a los niños de la comunidad, a los hombres de la comunidad, al que sea la comunidad primero está el Estado y tal, los demás no hay ningún problema, lo muy interesante de todo el asunto es lo que le dije yo al principio, que las comunidades judías se aferraron a eso sin ningún problema, no había problema ninguno, sino no le exigimos nada, como decían, perfecto, entramos dentro del Estado no hay ningún problema, casamiento, sí, bueno, nos casamos por la religiosa, muy bien, pero también nos casamos en el City Hall para que quede bien claro, en el City Hall o la, casamiento civil, o sea que no había problema con ese asunto, el asunto como ya les digo empezó a ser un drama con, pero yo no lo digo como tono de crítica, es lo que fue, fue un asunto así, comenzó con, cuando las comunidades musulmanas aferradas a una doctrina que no venía de ellos, que venía del desarrollo del pensamiento liberal, o sea, el pensamiento liberal siendo crítico consigo mismo, se abanderó de doctrinas de la diversidad y para culminar en este marco, en alguna de las cosas que había escrito yo también sobre esa proyección multicultural, lo van a ver, yo escribí mucho sobre el multiculturalismo, el multiculturalismo de la derecha, o si lo quieren llamar así, el multiculturalismo no inclusivo, exclusivo, en una palabra, cómo se transformaba la política multicultural en política de identidades, no a propósito, pero así se fueron llevando las cosas, es como diciendo, querés jugar al partido de las identidades, bueno, acá está la mía, en una palabra, blanco, póngalo, lo digo en forma, este, en forma dura para que sea caricaturesca, blanco, racista, soy parte también de la identidad que tenés que respetar, y claro que dentro de las sociedades democráticas reales basadas en la laicidad, ese concepto de ser un racista no entra, entonces no queremos, no queremos eso, no queremos tampoco paganos ni cosas raras, si lo queremos llamar así, queremos una sociedad democrática, democrática, entonces, obviamente que había una crisis entre lo que uno podía decir, sí, admito identidades, está muy bien, también las identidades religiosas, pero lo que invita a la laicidad es bajar el ritmo de la identidad, o sea, no estoy en contra, pero bajalo al piso, bajalo a un nivel en donde se pueda hacer convivencia, porque si no, no tenemos una comunidad democrática, y lo que queremos es justamente tener una comunidad democrática, y para tener una comunidad democrática, empezamos a hablar de que sí, sí, necesitamos una escuela pública, sí, ¿por qué no? Necesitamos una escuela pública, necesitamos crear un idioma común, ¿qué hay de malo en estudiar educación cívica? ¿qué hay de malo en estudiar? Que eso fue muy, 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 muy importante, y lo dijo, este, y lo dijo en una forma ya no un francés, lo dijo Jacques Stroll, que había sido ministro de educación, y también ministro de relaciones exteriores de Britania, de Gran Bretaña, y lo dijo en ese contexto, señor, usted habla de derechos, muy bien, yo quiero que usted conozca sus derechos individuales, y tiene razón en conocerlos, y que conozca también la historia de cómo se llegaron a esos derechos, en una palabra, que conozca usted también historia nacional, porque él se refería a Gran Bretaña, en una palabra, usted tiene que entender que estos derechos que tiene Liberales tienen una historia que está relacionado con la Carta Magna, que está relacionado con las luchas sociales, que está relacionado con esto, hay una historia acá que le permite a usted, que llegó de donde sea, hablar el idioma de los derechos, porque esos derechos están fundamentados, en una palabra lo que estaba diciendo era eso, como británico que estaba en esa lucha sobre la multiculturalidad en Gran Bretaña, lo que el tipo quería decir es decir, sí señores, dentro de todo está todo muy bien, tenemos acá a la Iglesia Anglicana, sabemos que somos un país que tiene en la Cámara de Loris representante de la Iglesia Anglicana, pero también somos abiertos a todas las religiones, es muy importante entender la parte que quieren ustedes olvidar que somos un país secular, y ese país secular tiene una historia y esa historia es la historia nacional que prendimos nosotros también acá muy claramente desde Artigas para adelante porque, en una palabra, la libertad la lograron ellos, así que, eso, digamos, que cayó muy bien a ciertos sectores y muy mal a otros, es decir, ¿por qué muy mal a otros? Porque no, la historia de acá es como otras historias de otros lados, hay que entender la historia de esto y del otro y lo que más dijo, no, no, entendemos todas las historias, pero hay una historia nacional que es la historia que guía el asunto. Y eso, eso realmente fue parte de un debate que ya les digo, sigue siendo el debate en Europa, no paró, no paró hasta este momento y sigue siendo un debate en donde, claro, los británicos dicen, bueno, a los franceses ustedes son un poco más excesivos y puede ser que hayan sido un poco más duros en el asunto, mire, en eso, desde gente de derecha hasta gente de izquierda, ustedes recordarán a Regis Debré que fue uno de los que acompañó al Che Guevara en sus luchas y cuestiones. En Francia lo dice muy claramente como persona de izquierda, republicanismo, es decir, comunidad republicana, la única comunidad que tiene que haber acá es la comunidad republicana, ergo, una comunidad democrática de gente libre, de gente, digamos, igual, frente a la ley y que no hay ningún problema con la diversidad, es decir, no te pueden tener ningún problema, pero esa diversidad es una diversidad controlada, eso es lo que supuestamente nos aventura y nos da a entender el republicanismo francés. Por eso yo les digo, como apertura, el tema sigue siendo de discusión, me imagino que mis colegas lo van a hablar de un punto más filosófico, lo van a presentar con el verdadero, digamos, el verdadero sentido, pero yo lo que le quería abrir era con esta manifestación del debate que crea la laicidad en estos momentos en momentos que uno podía decir que, ¿quién puede discutir sobre eso? pero se abrió todo este debate a raíz no solamente de la inmigración sino del carácter de la inmigración y del ataque de las particularidades como diciendo hay que romper con esa homogenización que crea la laicidad y tenemos que ir más a la parte de las diferencias. Pero no podían entender lo que les dije anteriormente, que la laicidad permite las diferencias, si no hay ningún problema con las diferencias, no puede haber ninguna diferencia, lo que crea es un marco conceptual como para poder vivir en una vida democrática. Muy bien. Bueno, vamos ahora a la visión local de Europa a nuestro entorno. Bueno, empieza que... Empiezo yo. Bueno, realmente gratificado con la excelentísima exposición que nos acaba de ofrecer el profesor Spetorowski. Creo que su visión de la laicidad en Europa, de los avatares de la laicidad en Europa, porque la laicidad no es una sola, la laicidad. La laicidad es una familia de movimientos, pensamientos, estados, respecto a cómo manejarse con las religiones y por derivación, derivación que en este momento tiene un auge notorio en las sociedades occidentales con el pensamiento metafísico, el pensamiento fundado en intuiciones, en iluminaciones, en... ya no en los dioses, pero sí en principios trascendentes. De manera que, aceptando que la laicidad tiene una vertiente histórica muy importante y que no es la misma la laicidad francesa que también Spetorowski nos decía que tuvo una influencia importante en el Río de la Plata y particularmente en el Uruguay en el siglo XIX, pero también en el siglo XX. No nos podemos olvidar de las dificultades que tuvo el presidente Terra o el dictador Terra, como ustedes quieran, con la laicidad, cómo posteriormente la laicidad estuvo en cuestión en los años 50 y cómo de alguna manera aún ahora en el siglo XXI la laicidad sigue siendo un concepto confuso, un concepto que da lugar a polémicas, que da lugar a abiertas discusiones. Yo me voy a afiliar a una tesis que lo primero que debo aclarar es que es una tesis personal si bien hay un colectivo que está detrás de ella. es aquella que sostiene que la laicidad no es más que una expresión de la neutralidad del Estado. El Estado es neutro, es decir, no opina, no interfiere, no decide, no especula, no actúa en todo aquello que tenga que ver con valores, que tenga que ver con intereses intereses y fundamentalmente y fundamentalmente que tenga que ver con ideologías. ¿Por qué digo esto? Porque las ideologías no son más que una traducción ampliada de los valores, de las morales y de los intereses de los individuos y de los grupos. ¿Qué particularidad tienen las ideologías que esos valores y esos intereses los transforman normalmente en filosofías de la historia? Y a partir de esas filosofías fundan razones en las cuales se apoyan para entender el mundo. Quiero ser muy claro en esto porque creo que la laicidad tiene mucho que ver con este aspecto, es decir, la diferenciación entre aquello que es pensamiento objetivo, pensamiento desligado de intereses, pensamiento científico, desligarlo de las ideologías. Cuando las ideologías intervienen en la formulación de programas políticos, de, digamos, proyecciones de partidos políticos, allí se produce la confusión. Y es eso lo que la laicidad, yo insisto particularmente en esto, debe diferenciar muy claramente. El discurso objetivo. Discurso objetivo que no significa discurso científico puramente, significa discurso fundado en razones, ¿verdad? La laicidad tiene tres patas importantes. Una de ellas es la libertad, la libertad de opinión. La vieja autonomía griega, el ser capaz de darse sus propias leyes, el ser capaz de autorrealizarse. El hombre no es un ser terminado, es un ser en devenir. Y es un ser en devenir porque la razón lo lleva a ser un ser en devenir. Es el andador que le permite atravesar las épocas, las fases históricas, los momentos políticos y seguir realizándose como tal. Esto insisto e insisto muy profundamente no significa que sea únicamente pensamiento científico. El hombre también debe reflexionar y reflexionar profundamente sobre su lugar en el mundo, sobre su vida, sobre su muerte, sobre su actitud y tal. Pero siempre diferenciando lo que es ideología de lo que es pensamiento no ideológico. Este elemento que a mi juicio no ha sido suficientemente enfatizado en los planteos sobre la ideología me parece fundamental. Perdón, sobre la laicidad me parece fundamental. La laicidad es la conciencia clara de cuáles son los límites de las ideologías inerradicables por lo demás. no existe el discurso que no tenga de alguna manera una vertiente ideológica. Pero la laicidad tiene que insistir mucho en esa diferencia entre ideología y pensamiento objetivo o pensamiento no ideológico. Esta nota me parece que es un aporte de la modernidad especialmente en estos momentos. Acá está sentado mi amigo Javier Bonilla que ha escrito un magnífico artículo sobre la postmodernidad y en qué medida la postmodernidad ha puesto en juego todos estos valores esenciales que la revolución francesa y las luces había llevado a verdades inescrutables. Él lo manejaba muy bien en el proceso histórico europeo como incidió de forma diferente en Inglaterra en Francia la cuna de la revolución como en Holanda tuvo otras repercusiones pero lo fundamental es en definitiva entender como la postmodernidad Leotard Deleuze todos los filósofos de construccionistas franceses han ido de alguna manera erosionando sin proponérselo como tarea directa pero erosionando muchas verdades erosionando muchas certidumbres que habían alumbrado la revolución francesa y los primeros diseños del siglo XX y como esa erosión permanente fue permitiendo la introducción de elementos que fueron también de algún modo fraccionando rompiendo molestando al laicismo ¿verdad? El laicismo y con esto no quiero profundizar demasiado para no ocupar mucho tiempo tiene algo que ver con la razón tiene que ver con la libertad tiene que ver con la igualdad tiene que ver con la razón tiene que ver con el multiculturalismo porque como bien decía el profesor no elimina el multiculturalismo simplemente le pone un piso ¿cuál es el piso? bueno el Estado es laico y en la vida privada cada uno de nosotros buscamos nuestra felicidad nuestra realización nuestro ser más íntimo del modo que nos parezca más adecuado esa es la esencia del laicismo laicismo es pleno desarrollo de las religiones del pensamiento metafísico en la esfera privada y total neutralidad en la esfera pública yo me animo a decir algo más y termino no es meramente imparcialidad está bien los conceptos de objetividad e imparcialidad están muy conectados entre sí pero hay una imparcialidad popular o una imparcialidad participativa esa es la forma más adecuada de decirlo que tiende a que todas las identidades se manifiesten si ustedes se molestan en agarrar internet van a encontrar muchos artículos donde dicen bueno caramba ¿por qué en la universidad de la república o en un instituto de enseñanza un grupo en particular no puede manifestar su oposición a la luc este fue un caso que todos ustedes conocen y que ocurrió realmente ¿verdad? ¿por qué dado el valor enorme que la posmodernidad otorga a la identidad a la diferencia a la particularidad no está habilitado cada grupo a expresar su pensamiento y este es un desafío notorio que está en la página de los diarios y que lo leemos en todo momento en este momento me acabo de enterar porque leí el diario esta mañana hay una bandera palestina en la universidad de la república por ejemplo cosa que es absolutamente incalificable desde el punto de vista entonces ¿cuál es la diferencia esencial que hay entre enseñar y hacer prosélitos? el doctor Spetorowski fue invitado acá a enseñar a transmitir conocimientos a transmitir valores no fue invitado a hacer proselitismo los estudiantes que se rebelaron contra él se rebelaron exantes no expost no porque hubieran escuchado como enseñaba Spetorowski sino porque Spetorowski en su vida privada es sionista yo aclaro que yo también soy sionista pero bueno es un problema es un problema personal esa diferencia también tiene que ver con el laicismo entender que no es lo mismo hacer proselitismo procurar enganchar en nuestras ideas en nuestra ideología en nuestros programas políticos a otros seres humanos que enseñar lo que es una doctrina enseñar lo que es un movimiento histórico enseñar lo que es un suceso político son dos hechos absolutamente distintos el hecho de confundirlos como hacen todos estos movimientos en función del valor de la identidad no hace más que requebrajar el concepto de identidad perdón el concepto de laicidad de manera que termino diciendo laicidad es neutralidad del Estado ni siquiera es imparcialidad porque la imparcialidad pudiera pensarse que es el intento de igualar la influencia de las distintas religiones o de los distintos movimientos políticos como si el Estado y es una interpretación posible no única de la imparcialidad como si el Estado tuviera que otorgarle los mismos derechos a todas las religiones y a todos los movimientos no señores el Estado se abstiene el Estado es neutral eso es la laicidad muchas gracias muy bien hago un pequeño subrayado la neutralidad del Estado no supone una asepsia geométrica porque ese Estado definido en una Constitución que genera por un lado lo que Habermas llama el patriotismo constitucional nos impone a todos sí estar constantemente en la defensa y difusión de los principios que están contenidos allí la libertad de expresión la libertad religiosa los mecanismos democráticos de separación de poderes todo aquello que realmente es es sí lo que podíamos llamar contradictoriamente digamos el dogma del Estado democrático y ese y eso me parece o como llamaban los del siglo XIX el catecismo democrático le hago un agregado en realidad el Estado lo que defiende a través de su organización institucional plural el Estado democrático es el Estado plural por naturaleza lo que defiende es la justicia y no necesariamente como bien profundiza Habermas la bondad el bien es un problema de cada uno de nosotros que entendemos que es nuestra felicidad personal no lo puede determinar el Estado el Estado sí puede a través de lo que señalaba el doctor Sanguinetti dictar las normas que imponen los derechos humanos de tal modo que la sociedad liberal sea posible que la sociedad democrática sea posible exactamente bueno ahora le pido a OPE que continúe con estas reflexiones bueno en realidad buenos días a todos está todo dicho podría ahorrarme la exposición porque queda muy poco que agregar o subrayar pero bueno participo de esto con muchísimo gusto porque quizás sepan ustedes que la laicidad es uno de los temas que a mí me apasionan me parece que es muy importante mantenerla vigente y defenderla porque muchas veces está agredida es un rasgo como se ha dicho lo decía el doctor Sanguinetti al comienzo es un rasgo ya de la identidad nacional y es bueno que tengamos presentes los frutos que la laicidad nos ha dado en el curso del tiempo porque yo creo que la fórmula laica consagrada la segunda constitución nacional yo la llamo la del 17 porque fue el año en que el pueblo la votó si vamos a la promulgación era la del 18 y si vamos a la fecha de entrar en vigencia era la del 19 pero yo la digo la del 17 cuando el pueblo la votó la constitución del 17 estableció la fórmula esa del artículo quinto todos los cultos son libres en el Uruguay y el Estado no sostiene religión alguna y con eso hemos venido transitando y hemos venido construyendo algo de lo que creo que podemos sentirnos orgullosos la laicidad es un éxito nacional que da sus frutos ¿a qué me refiero? hace pocos días se difundió en el allí entre los legisladores un estudio realizado por equipos consultores acerca de los valores predominantes en la sociedad uruguaya es un estudio mundial en otros países lo hacen otras agencias otras empresas naturalmente pero lo interesante es que se toman los mismos valores se hacen las mismas preguntas y se ve qué acogida tienen distintos valores en los distintos países y a partir de ahí forman grupos de países de continentes en fin y bueno miren cosas como la adhesión al sistema democrático en la cual por supuesto arranqueamos muy bien la importancia que tiene en una sociedad determinada el principio de autoridad me llevé la sorpresa que en Uruguay crece el apego por la autoridad un 10% más que la edición anterior del mismo estudio que fue en el año 2011 y llegamos a una parte es qué valores entienden los padres a los que se interroga que deben transmitirse a los hijos en función de qué valores se debe educar y la tolerancia y el respeto al otro figura en el tope del ranking de los valores que los uruguayos quieren enseñar más del 80% de los consultados señaló la tolerancia y el respeto al otro como un valor fundamental en el cual educar a los hijos lo cual nos coloca según el promedio latinoamericano y por encima del promedio mundial yo creo que ese apego por la tolerancia y el respeto al otro es el fruto de la laicidad uruguaya eso venía de esa bipartición digamos que hacía la constitución que decía bueno libertad de cultos cada cual cree lo que quiere y si no cree nada allá él y el estado no se mete es yo muy atinado el subrayado que hacía el doctor Gato recién es neutral no es imparcial no es que trata a todos más o menos igual no interviene eso es importante porque esa es la laicidad uruguaya hay otras como él también lo decía hay laicidad francesa laicidad turca laicidad mexicana son todas distintas pero la nuestra es la nuestra y consiste en que el estado no se mete en esas polémicas en esas cuestiones es importante destacarlo porque hay quienes sostienen a mi juicio equivocadamente que se respeta igualmente la laicidad si el estado digamos fomenta o alienta las distintas religiones a la medida que lo haga con un criterio de igualdad bueno eso fue refutado en nuestro país hace ya más de 50 años por Casinelli Muñoz el gran jurista que todos conocemos y recordamos que decía no si ese fuera el criterio no se necesitaba el artículo 5 con el 8 alcanzaba porque la igualdad ante la ley pero el artículo 5 dice otra cosa dice el estado no sostiene religión alguna entonces no se meten en el fenómeno religioso no se viene para nada entonces eso es muy distinto de decir bueno si va a fomentar o va a cooperar todas las religiones en la medida que lo haga con un criterio de equilibrio de justicia no no eso no es lo que dice nuestra constitución si lo dicen otras constituciones como la española por ejemplo que prevé si no recuerdo mal es el artículo 16 la cooperación entre el estado y las iglesias reconociendo la importancia histórica tradicional de la iglesia católica pero en fin diciendo que podrá cooperar con todas nuestra constitución no dice eso dice la constitución nuestra dice que el estado no sostiene religión alguna no se mete en nada creo que esa es una clave definitoria de la laicidad uruguaya que tenemos que preservar entonces si digamos este concepto de laicidad no se restringe al ámbito donde normalmente se plantean los debates que es en el ámbito educativo va mucho más allá tiene que ver con la la neutralidad del estado digamos en general como también lo señalaba el doctor Gato que el estado no patrocina digamos no sostiene un modelo de vida buena no le dice a cada persona como tiene que ordenar su propia pero eso es cuestión de cada uno el estado no se mete ahí no puede decir que es lo que hay que hacer en ese sentido también el estado es neutral por supuesto esa neutralidad digamos tiene algunas restricciones que resultan de que de la propia constitución que no es una constitución aséptica incolora inodora insípida no es una constitución democrática y liberal que tiene un sustento personalista que está en el artículo 72 ¿verdad? los derechos enumerados por la presente constitución no excluyen otros inherentes a la personalidad humana que se derivan de la forma republicana de gobierno derechos inherentes a la personalidad humana una visión naturalista de la persona que eso debe respetar eso está en la constitución también pero más allá de esas cuestiones que resultan del texto constitucional vuelvo sobre lo anterior el estado no promueve una forma de vida mientras se respete la ley no se afecte no se perjudique a tercero cada cual construye su vida de la mejor manera entonces el estado no puede meterse a fomentar digamos ni cultos religiosos ni escuelas filosóficas el estado nuestro no es religioso pero tampoco promueve el estoicismo o el hedonismo o vaya a saber que otra cosa ni apoya determinadas escuelas artísticas o literarias o lo que fuere todo eso es cuestión del respeto a la sociedad el respeto al individuo con estos elementos podemos pensar que digamos en la educación en la educación pública nosotros que no tenemos esos problemas que existen en Europa con los inmigrantes etcétera que tenemos la cosa bastante fácil porque dice bueno está clarito las personas son libres y el estado neutro los profesores y maestros como son funcionarios públicos cuando actúan en la educación pública no pueden intervenir en materia religiosa claramente pero bueno entonces los estudiantes podrían fue la cuestión que se les planteaba en Francia con el velo de los musulmán el hijab no habría problema porque si son libres también no son funcionarios públicos pero no es así no es tan sencillo es más compleja la cosa en primer lugar porque si la asistencia a la escuela es obligatoria y los alumnos no eligen a sus compañeros uno podría haberse expuesto a que el de al lado exhibiera símbolos o identidades religiosas o filosóficas que lo violentaran que lo contrariaran lo cual debe evitarse para preservar la libertad de cada uno y la tolerancia y la posibilidad de convivir en ese ámbito pero hay una razón que me parece más profunda que los autores la destacan y que es la siguiente si dejamos que lo toman de la situación de Francia con los musulmanes si dejamos que entren aquí mujeres con el velo islámico quienes entran a clase no son solamente esas mujeres con ese velo entran también sus padres sus hermanos sus maridos los que controlan la observancia de los ritos y normas de su religión y no queremos que eso pase porque acá vienen a pensar libremente vienen a razonar cada cual libremente y según su criterio y eso tenemos que defenderlo el aula es el ámbito donde cada cual es libre no se somete a otra autoridad que la de su propia razón eso me parece que es fundamental esa es la laicidad en la educación no hay más autoridad que la de la razón entonces no se puede ingresar al aula con símbolos que postulan la subordinación de la persona en fin a ciertos credos que podrán ser los suyos pero que en ese ámbito de la razón no tienen cabida podrá después seguro cuando sale de allí seguir sus propias creencias pero las aceptará por a manera de conclusión de toda su reflexión de todo su su pensamiento sobre el tema pero no por su misión no porque se le imponga cuando entrar a algo decir hay un solo libro una sola verdad una sola revelación bueno cuando entran acá es el mundo de los libros de la libertad de ideas de la libertad de pensamiento cuando salgan de acá elijan lo que ustedes quieran me parece que ese es un concepto bien importante también y uno dice bueno pero para que eso sea así evidentemente el docente tiene que guardar una actitud acorde con ese respeto por la libertad de conciencia por la libertad de pensamiento del educando eso es fundamental y eso está digamos recogido en nuestra ley de educación cuando consagra el principio de laicidad en el artículo 17 dice que se deberán exponer a distintas cuestiones los distintos temas porque la laicidad no excluye ningún tema no hay temas tabú para la laicidad eso es que no se puede hablar de religión en la escuela eso no es así se puede hablar de todos los temas el asunto es cómo se habla si hablamos imponiendo un dogma esto es así esta es la verdad revelada o exponemos libremente dejando que cada cual pensará después lo que quiera que esa es la idea evidentemente entonces el docente debe respetar eso y algunos dicen no bueno pero frente a eso el docente tiene que ser libre la libertad de cátedra así a la que se refiere también la ley de educación que dice que deberá ejercerse sin menos cabo del pensamiento de los alumnos exponiendo todas las opiniones las doctrinas en un determinado tema de manera equilibrada y alentando el pensamiento crítico de quien recibe la enseñanza ahí está la cosa y me parece aunque en el orden de la ley de educación está primero la libertad de cátedra y después la laicidad yo creo que el orden es al revés primero es el valor que la laicidad y la libertad de cátedra debe ejercerse respetando eso respetando la libertad el educando de pensar libremente que no debe ser menoscabada porque el profesor exprese sus ideas todo esto naturalmente teniendo en cuenta las distintas edades de los educando una cosa es la escuela otra cosa es el liceo otra cosa es la universidad pero esa idea general de respeto por el pensamiento ajeno y de exclusión del dogma de la enseñanza pública me parece absolutamente vertebral por supuesto desde esta perspectiva no tiene cabida el proselitismo lo contrario de lo que acabamos de hablar eso que está vedado por nuestra constitución el artículo 58 es la negación de lo que venimos hablando del fomento de la razón el pensamiento libre el pensamiento crítico para que cada cual razone libremente y llegue a sus propias conclusiones de eso se trata y bueno creo que en el cultivo de esas cosas que es una batalla permanente una batalla permanente donde a veces da la impresión que vamos ganando a veces da la impresión que vamos perdiendo pero en ese esfuerzo permanente que esta sociedad ha forjado lo que hasta hoy la distingue y le da uno de sus rasgos identitarios ese respeto por la tolerancia y el prójimo que nos caracteriza según esta encuesta que les mencionaba al principio no solamente a nivel latinoamericano sino a nivel mundial muchas gracias le voy a hacer una pregunta ahora al profesor bien complicada la democracia y los valores democráticos están asediados lo vemos en Europa y de algún modo lo vemos aquí pero Europa es un laboratorio para nosotros porque Francia Italia España son nuestra idiosincrasia entonces uno advierte que para poner ejemplos el liberalismo holandés con una de las libertades asediado por un movimiento de extrema derecha la vieja socialdemocracia sueca ejemplo durante tantos años hoy también bajo los mismos asedios entonces nos encontramos que los viejos partidos conservadores son llevados por delante por partidos extremos que usando el tema de las inmigraciones asumen una actitud discriminatoria y hacia el otro lado nos encontramos con movimientos de izquierda que se transfiguran y pasan a otras construcciones dogmáticas al punto de que hoy hoy el viejo antisemitismo que era algo propio de la derecha recordemos el caso de Reifus en Francia ahora es el antisemitismo raza de la izquierda que es la que discrimina porque cuando se enarbolan determinadas banderas acá banderas palestinas aparecieron mucho antes de este conflicto y parecían ser algo de eso es algo muy contradictorio y extraño usted lo lo estudiaba y lo vive así que le hago una pregunta sobre cómo ve este fenómeno tan particular bueno sí lo que acaba de decir es una de las tragedias de estos últimos años aunque la izquierda tuvo sus desvaríos también es decir digo obvio ahora pero tiene su tradición de locura a ver ¿de dónde viene el fascismo? pero ideológicamente punto vamos a hablar de otra forma ¿de dónde viene? si no es de la izquierda revolucionaria la izquierda revolucionaria dentro del partido socialista italiano Mussolini pertenecía a la branch lo que se podía decir de los sindicalistas revolucionarios que después se hicieron sindicalistas nacionalistas sencillamente con figuras de primerísimo línea y no les voy a decir acá así no más Arturo Labriola Leone de Ambris vamos Michels tipos de categoría pero que entraron en la confusión se transformaron y llegaron y Mussolini pertenecía a eso y llegaron al fascismo que para muchísima gente de izquierda era el verdadero socialismo socialismo nacional estos de hoy en día están por otro lado completamente diferente haciendo lo mismo se están vienen de una doctrina de izquierda que se supera la izquierda porque entran todas las políticas de identidad pero con buena voluntad digamos más progresivo la izquierda progresiva y a donde cae al islam caen pero pero lo que estuvo pasando últimamente era indirecta o directamente es asociar al islamismo a la izquierda yo creo a mi entender este es el como se podría decir para mi una especie de de del ataúd casi final no se como se pueden recuperar de esta asociación que solamente la pueden inventar en Harvard pero es de locos es absolutamente de locos esta asociación es absolutamente locura total y no los digo de que inclusive no es consciente es inconsciente es una readaptación inclusive del pensamiento de un tipo muy problemático como fue Fanon el ideólogo digamos si lo quieren llamar así Frank Fanon el ideólogo de la de la violencia anticolonialista como psicólogo él admitía que el anticolonialismo invita a la violencia es decir es necesaria la violencia es necesaria la violencia para sentirte libre ahora Fanon también era un tipo muy de muy de la muy del iluminismo él había luchado con Francia contra los nazis y después claro él veía al FLN argelino como libertad para transformarnos en otra Francia digamos en un pensamiento digamos dentro de ese marco dentro del marco digamos liberación nacional que hasta ahí iba a la izquierda dura pero más o menos estaba dentro de los parámetros del enlightenment del iluminismo de alguna forma u otra ahora se les escapó el caballo pero totalmente cuando absorben el Islam que es lo contrario a todos los valores que ellos defienden ya es la locura colectiva y obviamente caen en esto que es el antisemitismo que yo lo llamo el antisemitismo cool ese el antisemitismo de los human rights es de terror es una cosa que 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 ya te te digo te doble la cabeza el sentido por lo ridículo ya cayeron en la ridiculez la ridiculez la pudieron ver también en el festival de Eurovisión de paso se ha dicho llegan a lo ridículo entonces obviamente que la pregunta esa es el backlash la gente de sentido común hoy en día digamos póngale acá tienen unos extremistas un poco de derecha un poco de izquierda y la gente del medio a donde se vuelca esa es la desgracia de todo el asunto estos tipos se están llevando indirectamente a una subida de una derecha radical en Europa y obviamente que van a subir a Trump también en Estados Unidos si quieren olvídense muchas gracias muy bueno el profesor Opeti tengo varios pedidos de vamos a hacer una excepción con el profesor Opeti que allá me lo está pidiendo la Unión Europea viene desde hace algún tiempo examinando la posibilidad de incluir en los estatutos de trabajo horarios especiales para ofrecer el culto y respetar y respetar el culto de aquellos que a determinada hora tienen que hacer sus rezos esto ha sido de alguna manera asimilado al sistema de protección de los discapacitados como si el ejercicio de la religión y de la ritualidad constituyera una discapacidad este tema abre un debate muy grande porque la laicidad está erosionada seguramente por esa inmigración aluvional que ha recibido Europa Occidental y de consiguiente hay una transformación de todo el derecho se aludió de alguna manera a la nacionalidad usted lo hizo profesor en su momento pero no solo la nacionalidad son todas las instituciones del derecho de familia las que están en juego y en ellas está violentamente lesionado por ejemplo el principio de igualdad ante la ley con el matrimonio poligámico con la no investigación de la paternidad con la no reconocimiento de la sociedad conyugal de bienes es decir hay toda una nueva categorización que en Europa se introduce a través de la inmigración y Occidente se encuentra con una situación muy diferente en el manejo de la laicidad a nuestros países donde la inmigración es concurrente con la formación del Estado Nacional en Europa no es concurrente en este momento con el Estado Nacional quería saber o conocer si a ustedes como pensadores de este tema les parece que esta cuestión de legislar para grupos de trabajo para el ejercicio de su religión en el trabajo en horario de trabajo es o no un quiebre de la laicidad si me lo pregunta a mí si no solamente estoy en contra yo creo de que si se va a aplicar esa ley y vamos a ver si se aplica porque ahora los próximos días van a ser las elecciones dentro del Parlamento Europeo pero eso lo que más duele de todo eso es que eso es caldo o cultivo para las derechas más radicales se van a oponer entonces que es lo que pasa que gente común normal que no es de derecha ante eso los va a terminar apoyando porque porque suben por qué están subiendo las derechas populistas por qué ganó Meloni en Italia por qué Marine Le Pen en estos momentos está casi al borde de estar bueno a ver si el sistema en Francia es como que se dice se pone el cordón sanitaire lo que se dice nada vamos a impedir de cualquier forma pero llega un momento que no van a poder impedirlo en Holanda ya tienen un gobierno que o sea conformado por un islamofóbico así pero total sin ninguna duda es decir todo esto todo esto estas expresiones de super tolerancia terminan por destruir a la tolerancia por lo mismo que mencionaba los profesores acá es lo mismo que si no tenés unas bases para el Estado no pone ciertas reglas a la tolerancia la tolerancia cae ese es el asunto es como y lo lo digo desde el punto de vista del debate filosófico hoy en día los que están en contra de la tolerancia hablan del concepto de reconocimiento es como decir te reconozco porque si te tolero es como decir te tolero tolero una persona que está media loca pero que de a poco con un poco de tolerancia va a ser como yo y eso está muy mal te lo dicen hay que reconocer esa locura como partícipe como igual a la tuya y no el Estado laico no puede permitir eso y yo me aferro también a eso definitivamente y obviamente que en todas las discusiones que tengo en los Estados Unidos me atacan obviamente este es un público todo lo que estamos diciendo nosotros si lo decimos en Harvard ya nos ponen nos ponen atrás si, si ya nos tildan de digamos bueno con todos los conceptos nos cancelan nos cancelan en Harvard nos cancelan pero esa es la verdad de todo el asunto ellos quieren reconocimiento y no no es reconocimiento no te puedo reconocer la locura te puedo ser te puedo ser tolerante esa es la cuestión no eso es es un insulto bueno así van las cosas por eso digo de que justamente esto es cargo de cultivo para que vengan los otros intolerantes del lado derecho perdón yo atrevidamente le agregaría un pequeño colofón a lo que nos ha dicho el profesor Spetorowski insistir denogadamente en la diferencia termina por liquidar el universalismo y el universalismo es lo que configura el pensamiento de las luces el pensamiento democrático y el pensamiento liberal exactamente totalmente es como siempre pasa con los sismos si pasamos de la identidad al identitarismo ahí empieza la cosa porque ahí se rompe la convivencia y la comunidad y ahí volvemos a que así como la historia de la libertad tiene tanta historia lo que recién definió usted es Voltaire que es el que nos explicó lo que era esa tolerancia positiva me pide me pide ha sido un aprendizaje de occidente que se construyó a partir de calamidades y de luchas que en algún momento se tuvieron que sintetizar en debemos de respetarnos debemos de tolerar el punto es que el avance de occidente las comodidades de occidente ha hecho también que hemos tenido un problema de natalidad de demografía y otras culturas están utilizando esa argamasa para tratar de cambiar el alma racional de occidente y la tolerancia tiene un límite que es el de la supervivencia ¿cómo proyecta la mesa los intervinientes ese límite de la supervivencia a lo que es un choque de culturas en donde los propios los occidentales no nos estamos dando cuenta sobre todo en Europa o los multiculturalistas de que se está trasvasando el límite de la supervivencia de la cultura occidental bueno son los valores esenciales yo tengo un librito que justamente a propósito de Israel en el cual cuando los 70 años de la creación del estado recogí artículos de toda mi vida en el tema y justamente se llama la trinchera de occidente porque creo que Israel justamente es el extremo oeste de nuestra civilización occidental porque de allí nace nuestra civilización judeo cristiana greco-romana en la cual confluyen todas esas grandes vertientes del pensamiento la verdad es que esta reflexión nos llevaría a seguir conversando y discurriendo no son tantas las oportunidades de pensar desgraciadamente es así pero estamos asediados sí por populismos a veces dicen fulano de derecha digo sí por nombrar uno que conocemos Bolsonaro dice no pero es un conservador no Bolsonaro es un agitador de derecha no un político conservador porque el viejo conservadorismo lo cual es el conservadorismo británico es el clásico se refugiaba en que las libertades iban a generar naturalmente una evolución de la sociedad conservadores por eso esta extraña raza que ha aparecido a la izquierda con estos brotes increíbles de discriminación y de racismo y hacia la derecha digamos desplazando los viejos partidos conservadores es un asedio digamos a los valores democráticos esos son los que han configurado nuestro país por eso usted hace muy bien en ser seguir siendo orgullosamente sionista orgullosamente judío y orgullosamente uruguayo de mismo modo que nosotros nosotros también nosotros también somos orgullosamente uruguayos y también en esta casa permítanme decir que quienes no formamos privilegio de la edad bajo la sombra de Luis Valle de Berres de Enrique Rodillo Fabrega y Oscar Seco de Yauri aprendimos lo que significan esos valores y lo que fue la construcción del Estado de Israel como símbolo de eso y como intento de recomienzo de un tiempo de tolerancia después de la tragedia de la Segunda Guerra Muchas gracias a todos Aplausos Aplausos